...con el número uno, Profeta del Sol del Encuentro. Es un hijo de hermano Sol de Villa Medina, en independencia de la Luisa Monta, Mauricio Rodríguez. Con el número dos, Odiseo. Es un hijo de cónsul de Gran Genastía, en Poemia, y monta Juan David Maso. Gracias. Con el número tres, Toledo de la Vía. Es un hijo de Héroe de la Vía, en Alegría de la Vía, con Adolfo Montoya. ¡Gracias! 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 ¡Genastía! ¡Gracias! 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 Con el número 5, Napoleón de las Palmas. Es un hijo del cuentero de la Luisa, el candidato de Agua Buena de Monte, Mario Restarro. El número 6, Misionero de la Gerencia. Es un hijo de premio mayor en San Marcos, el samaritano de la Luisa, Andrés Felipe Rojas. ¡Gracias! Con el número 7, Hechizo de Fuerza. Con el número 7, Hechizo de Fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Quinto lugar, el punto número 9, el punto número 4, le agradecemos su participación, no está dentro de los ventajos para hacer con su lugar. Para cuarto lugar, el punto que porta el número 2, vemos un punto que trotando hace un buen ejercicio, ya lo vantos en los sanar los ojos y se nos extiende y se trae a su desplazamiento. Este es el punto que va a citar desde el cuarto lugar. En tercer lugar, el punto que porta el número 5, o sea, vemos un punto de drogas características con una buena condición en su parte fenotípica, en su parte desplegado por manejo. La ventaja de tres potros que son más equilibrados, son potros con lo mejor cósmica para él. En tercer lugar. Segundo lugar, y observamos los tres potros que restan por mencionar. En esa observación, encontramos un potro que a la hora de galopar, lo vimos en la pista blanda, va apoyándose, impulsándose un poco por la cabeza. Cada que dice una batida en el galope, se va impulsando y va agachando su cabeza. Los otros potros mantienen su cabeza mejor puesta, bien ubicada a la hora de galopar. Pongamos en movimiento el potro que porta el número 7, por favor. Y observemos, un potro que trotando nos muestra unos buenos elementos de compás, pero observemos que él siempre tiene la tendencia, eso se hace en este instante, a balancear su cabeza verticalmente y lo hace mucho más evidente cuando inicia su marcha en el galope, su desplazamiento en el galope. Este es el segundo de la cinta roja de ese punto en lugar. Pongamos en movimiento los potros número 6 y número 3, por favor. Observemos que esos potros con un buen balance, el estilo trotando, la condición que tiene para galopar. Y vamos viendo precisamente la posición de cabeza, la disposición de la rienda, el conjunto, un potro muy regulado, de un buen grado de unión, para__fueal y para suizations maneja un potro del mundo trotando y MORE. despréntenos a galopar por favor y miremos que galopando también mantiene un bonito conjunto el otro moto no sé cómo es cómo se rebota con gusto sobre sus manos, cuando tengamos su posición de cabeza en el centro ahí también está la cara, ese es algo que el cuatro corrales, muy buen ejercicio por su abogado compañero la disciplina, la comunión en una buena condición que desempeña galopando, el cuatro que hace ventaja en esta noche, es el cuatro que aporta número seis para el y los resultados quedan de la siguiente manera mejor otro, el proceso de adiestramiento, misionero de la gerencia es un hijo del premio mayor de San Marcos de San Maritana de Jalubio su vuelo a mantenerlo malo criador y propietario Gustavo Carvajal hasta en la pisegrina de Andrés Rojas entre ordeno Antioquia y monta Andrés Rojas cinta azul de primer puesto torredor de la mía es un hijo de héroe de la mía y de alegría de la mía sobre la banda rota y ronda del paso su criador y propietario cuidero la mía pasa en la cinta Antioquia y monta Adolfo Montoya y Saza cinta roja de segundo puesto hechizo del niño de Bancho de Lula es un hijo de la madre de Villa María y el cuna de Arricho de Lula su abuelo de los hermanos de Villavilena su criador, criadero, Bancho Lula su propietario, criadero, la salida y pasa en Villa María en Jamundí monta Raúl Fernando Cota cinta amarilla de tercer puesto Napoleón de las Palmas es un hijo de cuentero de la lucha y candidato de Marlón sobre la banda roja de la gracia su criador, Javier Botero su propietario, criadero, Cielo 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 y monta Mario Andrés Franco cinta verde de cuarto puesto el filho de la oczywiście es un hijo de Gus en móvil su criador y propietario hechizo el jefe de aún hasta la que se haben compre el sabe de la bullcánd argueza con tu mangro sin la hoja de simples puesto del hijo de Rancho de Lata el hijo de Boris es recompensa del Rancho de Lata Sobre el materno, Javier Mancho, su criador, Pablo Pizá Quirín. Monta Juan Camilo Caravilla.